Muy agradecido la señora gobernadora, la doctora Alicia Kirchner, de haber recibido a la delegación de Chile, que viene concretamente a trabajar en el tema de gobierno en terreno, aquí en Río Gallego, en Piedra Bueno y en Puerto San Julián, y además compartir con la comunidad chilena lo que es el voto en el exterior. Hace una reunión muy grata, muy constructiva, muy provechosa, y lo más importante, con miras al futuro, con proyectos, con proyecciones, para trabajar de manera mancomunada en el futuro para el desarrollo, obviamente, de nuestros países, de nuestras regiones, y por el bienestar también de nuestras comunidades. Partimos ya mañana a Piedra Bueno y el día viernes estamos en Puerto San Julián. El plano de la integración, el día 23 de abril, se va a presentar aquí el Ballet Folclórico Nacional Bafona, que es lo más grande que tiene Chile en ballet folclórico y que es reconocido internacionalmente. Y eso es motivo, eso es parte de la integración que estamos buscando aquí en la Patagonia, fundamentalmente en las regiones de Magallanes y la provincia de Santa Cruz, concretamente con Río Gallegos.